Buenos días, es viernes 21 de diciembre. Ayer vimos más gestos aquí en Castilla y León en recuerdo de Laura Luelmo, como este en Zamora, en su ciudad natal. Se concentraron para condenar la violencia machista y en León se dieron cita a numerosos corredores. Su asesino confesó que sigue detenido, pasará hoy a disposición judicial. Sánchez y Torra se reunieron ayer en Barcelona. Hora y media duró ese encuentro en el que ambos gobiernos han coincidido. Hay conflicto. Ya avanzan que volverán a reunirse en enero. Pilar del Olmos será la candidata a la alcaldía de Valladolid. Se van conociendo todos los nombres. Yolanda de Gregorio competirá en Soria y Javier Lacalle lo hará en Burgos. Nueva oferta de empleo público. El gobierno regional aprueba cerca de 5.500 nuevas plazas. La mitad para docentes y personal sanitario. En marzo sacaron otras mil. Este tríptico de Benson es una de las joyas flamencas que han desempolvado en la Catedral de Segovia. Estaban ocultas y en mal estado. Ahora pueden verse hasta 40 obras. El día ha comenzado con nieblas por la mitad oeste que irán despejando. Habrá algún chubasco en la montaña leonesa, pero en general la tarde traerá intervalos de sol y de nubes. Se siguen repitiendo por todo el territorio actos en memoria de Laura Luelmo. Los últimos fueron anoche, aquí en Castilla y León. Estas que van a ver son imágenes de Zamora, de la concentración que ayer por la tarde reunió a miles de personas para condenar el asesinato de Laura. Pidieron respeto para la víctima que fue agredida sexualmente, tal y como confirmó la autopsia. El miércoles fue Soria y ayer ha sido León quien ha organizado esta quedada. Se calzaron las zapatillas y echaron a correr para mostrar su repulsa por el asesinato de Laura. También para lanzar el mensaje para reivindicar que tanto hombres como mujeres pueden salir a correr sin miedo, sin vigilar si hay alguien observando. La convocatoria abierta surgió de un grupo de corredoras de la Escuela Intelligent Interval de León. El asesino confeso de Laura sigue detenido en las dependencias de la Guardia Civil en Huelva. Será hoy a mediodía, cuando este pase a disposición judicial, a no ser que se amplíe el plazo para continuar la investigación. Las últimas pistas que han recabado las autoridades han sido una manta y pertenencias de la joven. La confesión de Bernardo Montoya ya no tiene credibilidad para los investigadores. Admitió que quiso agredir sexualmente a Laura, pero que no lo hizo. La autopsia confirmó lo contrario. Y los agentes van recabando más pruebas que desmontan el relato de Montoya. Tras esta puerta han hallado sangre de Laura, que se intentó limpiar con lejía. Además, en su coche había restos biológicos. La Guardia Civil sigue con los registros, aprovechando cada minuto. No quieren dejar pasar ninguna prueba. También prosiguen los trabajos aquí, en la zona en la que hallaron el cuerpo, donde se ha localizado una manta con restos de sangre de la profesora. En el cementerio del pueblo han recuperado sus llaves y su monedero en una bolsa de plástico. Ante todas estas filtraciones, la jueza que lleva el caso ha lanzado este comunicado. Pide salvaguardar el buen fin de la investigación, respetando el secreto de sumario y no comprometer así el proceso judicial. Montoya permanece detenido en la comandancia de la Guardia Civil de Huelva, hasta que pase a disposición judicial en las próximas horas. A punto de terminar el año, nos fijamos en las cifras de víctimas de violencia de género que siguen aumentando. 47 mujeres han sido asesinadas por parejas o exparejas en el 2018. Dos de ellas en Castilla y León. La delegación del gobierno ha puesto en marcha una campaña para sensibilizar a toda la sociedad. Yo soy libre, sé lo que quiero, soy la dueña de mis actos y de mi cuerpo. Es la nueva campaña que lanza la delegación del gobierno. En Castilla y León, 48 mujeres han sido asesinadas desde el año 2003. Y sé que no estoy sola. Actualmente tenemos 2.613 casos activos en Castilla y León. De esos casos, más de 1.100 corresponden a mujeres con edades comprendidas entre los 31 y 45 años. En nuestra comunidad hay nueve unidades de violencia contra la mujer. Mantienen contacto directo con las víctimas. Para su propia seguridad personal, la valoración de la situación de riesgo en la que se encuentran, como también para dar acceso a todas las ayudas, a todas las posibilidades de acompañamiento que desde las instituciones se ponen a su disposición. Y que de esta forma puedan recobrar su vida cuanto antes. Las unidades, además de coordinar, también hacen el seguimiento de los casos. A partir de ahora también se va a valorar el riesgo que tienen los hijos y la capacidad que puede tener el agresor en un momento dado de matar. En los últimos dos meses, el 016 recibió más de 37.000 llamadas. Casi en el 75% de las ocasiones llamó la propia víctima. Por eso las autoridades piden la implicación de toda la sociedad en esta lucha. Porque contra la violencia sexual somos una. Ayer se confirmaban algunos de los nombres que pugnarán por las alcaldías de Castilla y León. Entre ellos el de Pilar del Olmo, la consejera de Economía y Hacienda, que se presentará como candidata en el Ayuntamiento de Valladolid. Se han conocido más nombres. Pablo Casado los presentará a todos este mismo sábado. Pilar del Olmo da el salto a la lona de la política local, la que ha sido desde 2003 consejera de Economía y Haciendas la propuesta del PP de Valladolid para las elecciones municipales del 26 de mayo. Aunque no se ha confirmado hasta bien entrada la tarde, la interesada ya lo daba por hecho horas antes. Y ya propondrán al candidato que sea, que me imagino que seré yo. El Comité Electoral de Palencia ha acordado proponer a Alfonso Polanco para que repita como candidato a la alcaldía. En León aún no hay propuesta, pero todo apunta a Antonio Silván. En Burgos también se ha apostado por un candidato con experiencia. Javier Lacalle niega haber recibido presiones y dice que el cariño de sus vecinos ha decantado la balanza. Claro que tenían interés en que yo pudiera encabezar esa candidatura. Pero bueno, hay que valorar muchas más cosas. Y la suma de toda esa valoración es lo que ha determinado finalmente la decisión. En Soria se confirma la actual presidenta provincial del partido, Yolanda de Gregorio, que también fue subdelegada del gobierno con Rajoy. Es para mí un honor encabezar la candidatura del Partido Popular a la alcaldía de Soria con el objetivo de lograr el respaldo de la mayoría de los sorianos. Maite Martín Pozo pasa de presidir la diputación de Zamora a ser la propuesta del PP a la alcaldía. Jesús Manuel Sánchez podría dar el mismo salto en Ávila de la diputación a la carrera por el bastón municipal. Y en Salamanca el nuevo alcalde y su concejal de cultura son los más nombrados, aunque habrá que esperar hasta este viernes. Y nada se sabe de Segovia. El alcalde de Cacabelos, en León, el socialista Sergio Álvarez, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para empleo y cargo público. Así lo ha dictado la Audiencia Provincial de León. La sentencia rebaja cuatro años la petición de la Fiscalía. Al regidor se le condena por negarse a permitir que el interventor se incorporara en enero de 2016, una vez finalizada su situación de incapacidad temporal. La Junta de Castilla y León ha aprobado una oferta de empleo público con cerca de 5.500 plazas. Hay para todos los sectores y categorías. Casi la mitad son para docentes y personal de SACIL. Estas plazas se suman a las más de mil que sacaron el pasado marzo. El Gobierno suma a su oferta de mil plazas del pasado mes de marzo una hora de 5.478, lo que supone su mayor oferta en un año. Se da cumplida respuesta en esta oferta a la tasa de reposición de efectivos, a la tasa adicional de estabilización, a la promoción interna y a las plazas de personas indefinidas, no fijas. 1.100 plazas son para sanidad, casi 1.500 para docentes, 1.000 para servicios sociales y 300 para el operativo de incendios, ingenieros de montes y forestales. La Junta aprueba, además, un decreto para hacer más fácil la comercialización a través de figuras de calidad, donde ahora están integrados 20.000 productos y 1.400 industrias, lo que la consejera aprovechaba para lanzar este mensaje en Navidad. Impulsar el que se consuman productos de calidad de Castilla y León, precisamente teniendo en cuenta que somos la mayor despensa de productos de calidad de Europa. El texto da mayor valor a las certificaciones y no habrá obligación de órganos reguladores como hasta ahora. Entre los expedientes de Hacienda, uno para reforzar con 32 millones de euros la lanzadera financiera para apoyar proyectos en zonas mineras, en Soria y otros de reindustrialización. El PSOE de Castilla y León ha criticado un tuit de Arias Cañete que ensalzaba desde Europa el final carbón. Luis Tudanka lo ha señalado ante las acusaciones al presidente del gobierno de querer acabar con la minería. Tudanka afronta con entusiasmo las próximas elecciones, cree que hay oportunidad de cambio. Así lo expresaba el líder socialista en su balance anual, donde ponía al gobierno de Sánchez como ejemplo de lo que podría tener Castilla y León. Más allá del ruido y la furia, me parece que el gobierno de España ha tomado decisiones en seis meses que han beneficiado a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Castilla y León. El incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros el año que viene, que va a suponer un beneficio importante para prácticamente 170.000 castellanos y leoneses. Para Pablo Fernández, el líder de Podemos, esta ha sido una legislatura perdida. Ha acusado al Partido Popular de no hacer nada en estos tres años y medio. Se traduce en despoblación, precariedad y exilio, que son tres palabras durísimas y que son el epitafio de la gestión del Partido Popular. Creo que es una legislatura histórica porque estoy convencido de que será la última vez que el Partido Popular gobierne en esta comunidad autónoma. Y en clave nacional, cerca de una hora y media duraba el encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra, cita en la que también se reunían la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra Meritxell Batet con el vicepresidente y la consejera de Presidencia de la Generalitat. Ambos gobiernos han coincidido en que hay conflictos sobre el futuro de Cataluña y se han fijado un próximo encuentro que se celebrará en enero. En un comunicado se han comprometido a buscar una propuesta con amplio apoyo de la sociedad catalana. En este sentido, la reunión se produciría en enero. Ahora hay Navidad, Año Nuevo, Reyes, digamos, pues después de las vacaciones deberíamos de encontrarnos, poner metodología, poder ver si podemos ir aproximando paso a paso posiciones de ambos gobiernos. Cerca del lugar de esas reuniones se concentraban grupos de independentistas que cortaban la diagonal para protestar por la presencia del presidente del gobierno y por ese encuentro también criticado por parte de la oposición. Concentraciones que previsiblemente se repetirán hoy cuando se celebre el Consejo de Ministros en Barcelona ante un importante dispositivo de seguridad. Cerca de un millar de agentes van a controlar la zona. La crisis del sector remolachero está muy presente en las preocupaciones de Asaja, que ayer hacía su balance anual. Desde el sindicato agrario no conciben más ayudas públicas para Azucarera, que como saben ha anunciado un recorte de 6 euros en el precio de la remolacha. Dicen que recurrirán esta decisión, aunque la respuesta se demore al llevarlo a las tribunales. El día 26 habrá un Consejo Regional Agrario para abordar este tema. No se puede poner de ayudas públicas a la remolacha ni un euro más y menos a quien se quiere marchar. Si hay que ayudar, hay que ayudar a Acor, que se quiere quedar. Los funcionarios de prisiones de Castilla y León han vuelto a salir a la calle. Se concentraban ayer ante las puertas del Parlamento Regional. Lo hacían en busca de apoyos de todos los grupos políticos para trasladar al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, los problemas que sufren a diario por la falta de personal. Tachan de irresponsabilidad que el Interior niegue mejoras salariales y laborales a su colectivo. Lo consideran una falta de respeto. Lo principal es tratar de que el ministro nos reciba porque nos ha dado la espalda desde septiembre y no quiere convocar a la plataforma de prisiones para negociar todas las deficiencias que tenemos en instituciones penitenciarias. Se ha tomado esto de un modo personal en vez de un modo político y parece ser que ese es el principal motivo por el que no nos recibe. Y lo que tratamos es, a través de los grupos parlamentarios, presionar al ministro para que por lo menos convoque a la plataforma de sindicatos y entre a negociar todas las reivindicaciones que tenemos, que creo que es posible. La consejera de Economía y Hacienda visitaba este jueves Zamora, en concreto el polígono de Villabrázaro, en la comarca de Benavente. Pilar del Olmo ha colocado la primera piedra de la empresa Asludium, una potente empresa que en 2021 comenzará a producir, dando un gran impulso al plan de reindustrialización de la zona. Una empresa dedicada al sector de aluminio que creará 500 puestos de trabajo. Enseguida vamos con la información deportiva, pero antes, si tienen una licencia para conducir un vehículo de turismo con conductor, una VTC, ojo, porque el Consejo de Transportes va a reforzar las inspecciones a este colectivo. Será a partir del año que viene. El consejero de Fomento ha presentado esta nueva ley, que también controlará el exceso de peso en servicios de mensajería. Y también les vamos a mostrar algunas de las joyas que desde estos días se pueden ver en la Catedral de Segovia. Son de berruguete o de uno de los mayores exponentes de la pintura flamenca en el siglo XVI, Ambrosius Benson, como su tríptico del Descendimiento, una de las obras más relevantes de la exposición. Si quieren disfrutarlas, se custodian debajo del claustro de la Catedral de Segovia. Hoy en el Tiempo amanecemos con nieblas y brumas en la mitad oeste de la comunidad. Tendremos algunas precipitaciones débiles en el noroeste que podrían registrarse por la provincia de León. Nada que ver, eso sí, con las de ayer. Por la tarde predominarán los soles y nubes. ¿Qué tal? Buenos días. Durante la jornada de hoy vamos a seguir hablando de esas brumas matinales, nieblas, que van a ser bastante persistentes en muchas zonas de nuestra comunidad, especialmente en el interior, en la meseta. En el resto, en zonas altas, tendremos esos cielos prácticamente despejados. Eso sí, podríamos tener alguna nube, pero en general es tan solo decorar el cielo. Donde sí tendremos nubes un poquito más densas y más compactas que podrían dejar precipitaciones será especialmente en la montaña palentina, al norte de la provincia de Burgos. No descartamos también pequeños chubascos en las comarcas del Bierzo y también en la comarca de Sanabria. Las temperaturas en general podrían seguir subiendo. Eso sí, fíjense cómo todavía en muchas zonas del cuadrante nordeste, esos valores diurnos rondarán los 11 grados, en cambio en zonas del oeste, como por ejemplo en Zamora, podríamos alcanzar los 14 grados. El viento seguirá soplando, pero tan solo alcanzará alguna racha floja. Hoy es 21 de diciembre, empiezan las vacaciones escolares para los más pequeños y eso significa también vacaciones de Navidad y miles de desplazamientos en nuestras carreteras. Por eso en Soria, la delegada del Gobierno en Castilla y León presentará hoy el dispositivo especial de tráfico para nuestra comunidad. Hará parada en uno de esos controles preventivos que ya están funcionando en la Nacional 234. Y ya se van concretando los actos para celebrar los 800 años de la SEO burgalesa. Hoy en Burgos, la Fundación del Octavo Centenario reúne a su patronato para dar a conocer cuál será el presupuesto para este próximo año y qué actividades se van a realizar este 2019. Recuerden que la fecha exacta del aniversario es en 2021, pero hasta entonces se están impulsando distintas actividades. Se lo avanzábamos antes. Si disponen de una licencia de vehículos de transporte con conductor, las conocidas VTC, sepan que a partir de este 2019 se van a reforzar las inspecciones a este colectivo. Igual que se endurecerán los controles a las plataformas de paquetería. Estos cambios los explicaba ayer el consejero de Fomento y Medio Ambiente con su nueva ley de transporte que contempla también una vigilancia especial para el transporte de mercancías peligrosas. ¿Quién no recuerda a Julie Andrews haciendo de Mary Poppins? Esta Navidad, Disney rescata el personaje, esta vez protagonizado por Emily Blunt. La factoría trae de nuevo a la niñera mágica, que ahora ayudará a otra generación de la familia Banks. También hay propuestas para los amantes de superhéroes en la cartelera. Vuelve la niñera más mágica de Disney. Sé que hayas envejecido. De verdad, jamás se comenta la edad de una dama. Esta vez regresa para cuidar no solo de los Banks más pequeños. ¿No estás harto de mentir sin parar? ¿De qué te sirve? Adicto a la mentira, Frank Dubosc fingirá estar en silla de ruedas. ¿Qué querías que le dijera? Es mentira. Todo es para ligarme a tu hermana. Pero será su otra hermana quien conquiste a este parisino. Se lo contaré todo. ¡Guau! ¿Sata, dónde está el champú? He olvidado cogerlo. Con esta propuesta, el japonés Coreda se alzó con la premiada palma de oro del Festival de Cannes. Normalmente nadie escoge a sus padres. Nos cuenta la historia de una disparatada familia de delincuentes que roban para sobrevivir. Mi padre era farero. Mi madre reina. Y él tendrá que unir los dos mundos para salvarlos. Ellos me han convertido en lo que soy. Jason Momoa encarna a Aquaman, uno de los superhéroes más esperados desde la Liga de la Justicia. ¿Puedo subir a bordo? Te estaba buscando. Tu hermanastro, el rey Yorm, va a declararle la guerra al mundo de la superficie. La única forma de impedírselo es que ocupes el lugar que te corresponde como rey. Segovia, su catedral, ya luce su colección de pintura flamenca y de la Escuela Castellana. Se encuentra debajo del claustro y ayer la visitó la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Estas obras estaban ocultas en la propia SEO, muchas de ellas en mal estado. Ahora se exponen 40 obras, entre ellas un tríptico del descendimiento de Ambrosius Benson, una joya del arte flamenco. Alonso Sánchez Coello, Berruguete o Ambrosius Benson firman algunas de las 42 obras que desde hoy tienen un espacio privilegiado en la Catedral de Segovia. Dos salas bajo el claustro gótico del templo. Las pinturas más importantes, lo más granado de la colección de pinturas que tiene la Catedral de Segovia. Hay, sobre todo, cosas que tiene la Catedral de Segovia y que no hay en otros lugares, que es la pintura flamenca, sobre todo los trabajos de Benson. De Benson, el tríptico del descendimiento, la pieza más emblemática de la colección, una de las más conocidas, otras decoraban capillas y ganan ahora en relevancia. Muchas de estas obras estaban ocultas, estaban en nuestra Catedral, no bien tratadas, desconocidas. La gente pasaba, no sabían lo que tenemos. Y junto a la obra pictórica, el valor arquitectónico de los espacios, incluidos los restos de las viviendas de la antigua judería, anteriores a la Catedral, sobre las que se levantó el templo por orden del emperador Carlos. Si tienen oportunidad, les animamos a que pasen por allí, por la Catedral de Segovia, y las disfruten en persona. Es nuestra última imagen. Buenos días. Buenos días. Música Música